Hola amigos que tal están estamos de regreso en el canal por supuesto un nuevo capitulo del nuevo carrera Y hoy por fin empezamos una nueva temporada lo cual me gusta mucho Porque probamos los nuevos jugadores, vamos a contratar mas Y amigos vamos a ver que tan fuertes están en tercera edición Estamos en cuarta, pasamos a tercera Y en las ultimas noticias Carlos Salapache le dice adios al Forest Green amigos Lo ponen en venta y a ver si hay quien lo compra o que se retira tambien Ya tengo lista la plantilla para nuestro partido del dia Es un amistoso, bueno amistoso no, es de la copa esta por algún dinerillo lo tenemos que ganar Hoy tenemos el debut oficial de varios jugadores Está Thiago Silva que hoy será el capitán porque me han dicho que cambiara el capitán Nuestro segundo director técnico nos dijo cambie de capitán No puede ser esto Tevez, tiene que ser uno con mucho liderazgo Y es este amigos, Thiago Silva, ahí está, ahí toca la pelota amigos Thiago, ahí está Carlos Tevez que aún aguanta en el equipo Está de Rossi, vamos, se viene el primero amigos, se viene el no ball Y ya vimos correr a Macos, que pase a la espalda de defensa Se viene el primero Uy falla, creo que lo he mandado demasiado fuerte Uy amigos, era gol Ahí va, en cualquier momento aquí va a estar Jefferson Farfán amigos Que va a ser el hombre que va a correr ahí Bueno Están juntando muy bien los delanteros Bien Oh, que salvagota la de portero, era el gol Ahí está Noble Muy bien Noble Tiene, le falta un poquito así amigos, se nota Se nota, bueno Ah, falla ahora Noble Amigos, hace falta afinar la puntería en nuestro equipo Vaya tiro me ha sacado ahí, por favor, era gol Bien, vaya recuperación amigos Vaya pase Ahí está Noble el grandote, busca la pared Deslárgate La pone Rossi Noble Uy, me la sacó otra vez Le están ganando todas a Noble hermano Ahorita amigos, se viene Wolfram Buen centro Bien la defensa Ahí está, tú tranquilo Se viene Rossi El enganche, saca uno Abrimos todo por derecha Y aquí va Noble Pisa la pelota Noble Abrimos otra vez Makoski lo está pidiendo También la pide aquí Stevens Makoski Uy, el pase Bueno Chega Makoski La saca atrás Amigos, dos minutos de reposición Tómala tú Noble Enganche y le pega Enganche y le pega Noble Bien Uy, el reflejo del portero Por favor La jugadota del grandote Es que es ágil Es ágil En medio de dos Y tómala Era gol Amigos, se viene el centro Aquí está Thiago Silva No, que mentira Que pase Tenía cubierto con Thiago Silva El jugador del primer palo Pero la tiran más atrás Y no hay nadie Muy bien Makoski Ahí está Bueno, que pase amigos Que pase nos acabamos de sacar Ahí viene Sean Makoski Buen pase Ahora para Noble Pum Sí señores En el área Noble Parece que infalible Tiene muy buen regate En el área ese Noble Ahí estaba Uy, se sale de fuera del lugar La pisa Engancha y tómala Vamos Bien amigos No Mentira En el minuto 60 ¿Para dónde? Mira, para la izquierda Oh Sí señores Sí señores Por tiro Es lo que tiene el Forest Green Como lo hemos entrenado Está tapando muchísimo ahora Venga, va a salir rápida Se va a derrocer Ahora con Carlos Ay, derroce Qué gran pase Hice bien amigos El otro centro Nos están ganando todos los centros No sé qué ha pasado ahí Pero no ha conectado el balón Por muy poco Vamos, vamos Recupera la adición Otro centro más Otro centro que no puedo sacar Oh, qué buen pase No la centres Vaya, cierre me acaba de hacer amigos Estaba solo ese tipo Estamos en el minuto 88 Con todo el equipo rival Bien La salida rápida Arriba por derecha La salida es buena amigos Tres minutos de reposición Dice el árbitro Vamos Chomakulski No, está muy cansado amigos Bueno Alcanza a llegar Y le pega Oh Sí señores Este ya no falla Chomakulski 2 a 1 En el minuto 90 más 2 Está acostumbrado a salvar Los partidos En los últimos minutos Ahí venía Ya sin estado físico Engancha Pasa a la derecha La defensa Y la pone lejos del portero Bueno Buen partido Porque los dos delanteros Que tenemos Marcan gol Noble Y Chomakulski Victoria Primer partido No sé Porque hay jugadores Que no están aquí Al 100% O sea Rossi pierde Menos 5 en control Menos 5 en regate Eso nos afecta muchísimo A Stevens también le afecta Vamos contra el VV Venlo Ok Seguimos probando Nuestro equipo Aquí en la pretemporada Vamos a ver Que cambio necesitamos hacer En el partido anterior Tiago Silva Poco se vio La verdad O sea Para lo que gana Para lo que gana Tiago Silva Debe ser un maldito crack Pero aquí Poco se vio A ver A ver Ahí está De Rossi Bien Nuestro portero Amigos Nuestro portero Tiene muchísima confianza Chao Makulski A ver Dónde está Noble A ver Dónde está Noble Corre Noble Hermano Chao Papá Se fue Noble Le ganará Le ganará Si le gana Si le gana Amigos La pisa Oh Me la saco En el último segundo Vamos Ahí está amigos Palón para el Rossi Ya había Noble Solo Se voltea Bueno Noble Oh En el palo Noble Hermano Ojito con Noble Que puede ser un jugador Muy muy clave Le estoy mejorando lo que es el regate y la agilidad Para que se gire más rápido Porque la potencia la tiene Bueno La definición le falta No sé si lo sigamos entrenando a Noble Porque tiene 28 años Y puede que No mejore mucho Bien group Vaya control Vaya control amigos Está Noble Oh falta Falta amigos Puede ser De Rossi el que le pegue Amigos Creo que el que mejor le pega Es Carlos Tevez A ver Ahí Ahí está Golazo Sácalo Oye Carlos Tevez Malo para Noble Bien Buen pase amigos Se está juntando Se está juntando súper bien Y sácalo Uy Qué mentira Qué mentira Era el gol amigos Me la ha sacado No sé cómo De momento En ataque tengo buenas impresiones Solo nos falta meter el gol Y ya está Más importante claro Vamos vamos Carlos Vamos Carlos Bien la pisada Palo para Noble Se ve en potencia Uy tiene potencia amigos Ojito porque tiene potencia Un poquitico más de velocidad Y puede ser un jugador Muy muy peligroso Perfecto Buen taco Carlos Bien jugado Sí señores Sean Makowski Palo para Noble Uy la pegada La pegada de Noble es buena Uy se me escapa Tiago Silva por favor Tiago Silva Tienes que venir No Se le adelantaron amigos La mala suerte Uy que bien ahí el portero Pensé que iban a meter el gol O sea la mala suerte Donde me metan ahí Todas las ocasiones La he tenido yo Y ahora llega el equipo este Bueno Falta Pero si es falta Va al centro Está Tiago Silva Tranquilos amigos Está Tiago Silva Gol Uy O van a tener la última ¿Dónde está Tiago Silva? Uy que centros Esos centros son súper peligrosos Bueno y el defensa también falla A ver De Rossi Se nos va el partido En ceros Ahí está Nada Difícil He cambiado un poco la formación Vamos con el último partido Enfrentamos el equipo más malo Que se supone que es aquí Del mini torneo Porque ha perdido todos los partidos Y aquí va a perder Seguramente Ahí está amigos Tenemos cinco defensas Y da solo Mackles Que arriba en ataque Noble Entrará para la segunda parte Un tiempo Noble Otro Makoski A ver como nos va así Vamos el balón No sale Lo acabamos de salvar ¿Dónde está de Rossi? Ahí está de Rossi ¿Tiene regate o no tiene regate? Sí, tiene regate amigos De Rossi Buen enganche Le pega ¡Oh! Vaya gol amigos El primero de Rossi ¿Por dónde la ha clavado? El portero Ni la vio No se lo esperaba El primer palo La verdad Ni yo me lo esperaba La verdad Ahí está De Rossi Que viene del Boca Juniors Vaya jugada Vaya jugada Vaya jugada Vaya jugada El enganche Casi ni le alcanza a pegar Mordida Va a estar complicado Este partido Este equipo No es para nada malo amigos O sea es que No sale a presionar ¡Oh! La salva de mi portero Por favor Minuto 18 Dios Qué partido más complicado La verdad No Me va a sacar ¡Ah! Bien nuestro portero Ahí Vaya pase Se acaba de sacar De Rossi Está enchufado A ver A ver Arriba Arriba va Arriba va Retrocede el balón Ahí viene Carlos Tevez Y ahí se junta Con Rosi Saca el primer Primero de Rossi Toca bien para Carlos Le va a pegar con la derecha ¡Oh! Y por poquito amigos Primer tiempo Con gol de Rossi Vamos ganando Con golazo Al primer palo El portero ni labio Venga group Ahí está De Rossi viene De Rossi con Tevez Tevez se controla De la magia de Tevez El balón le queda ¡Oh! Segundo amigos Carlos Tevez Venga Evidente ¡No! Qué penalti Qué penalti Le sacaba la pelota limpiamente Jurado del portero Que tapa Penaltis amigos Está mirando para Por encima Están cobrando demasiado rápido Eso pitan y ya Van corriendo No Está defendiendo con todo el mundo No Qué jugada vas a hacer ahí Qué jugada vas a hacer ahí ¡Oh! La salva el portero Espectacular Salva La hizo la magia Y se alcanza De volver Y tómala Salen para el aplauso De Rossi Y también Carlos Tevez Ahí está Para el aplauso Están muy cansados Ojito con Noble Ojito con Noble Ojito con Noble Amigos Que se voltee Le pega Que se volteó Me la sacó Vamos 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 para Noble Oh Qué pases Acaba de sacar Noble Amigos Esos dos son Le quema la mano Es al portero Había que pegarle ahí Porque lo alcanzaban Oye Autogol Oye Qué me cuentas Qué me cuentas Estos cojos Venía la presión Se retroceden Estamos marcando Todos los jugadores Y termina en autogol Esto Una victoria Bastante buena Daniel Rossi La figura del partido Aunque no me gustó Casi se cansa muy rápido De momento Lo noto bastante regular Bien Al final Hemos quedado primeros En la tabla de posiciones Avanzamos a la siguiente fase Vamos a enfrentar Al Tondela Que creo que es el equipo Más fuerte Que ha goleado Así que pues Vamos a ver cómo nos va Pero nosotros estamos aquí Por el dinerillo Amigos Ahí está Carlos Tevez Han llegado ofertas Se quieren llevar a Steven Lo vamos a vender Por 830 mil Que creo que está bastante bien Porque el precio son 475 mil Es un jugador delantero Que no estamos utilizando Así que amigos Steven se va A aceptar oferta Ya tenemos de regreso A Marvin Benjarano Defensor por izquierda Venga por Bernard Ahí está Perfecto Hacemos aquí un pequeño cambio Y también ya Ha regresado La foca Jefferson Ahí está Vamos a meter por Stevens Por derecha Uy amigos Ahora sí que tenemos Casi el equipo Que se vendría Para la siguiente temporada Bueno hace falta Contratar a algún Un par de jugadores más O sea Devis corre 62 Este corre 82 Makuski 91 Novol que está aquí Corre 82 Y es débil 4 estrellas Está muy chetado amigos Lástima que tenga 28 años Y no le podemos mejorar mucho Ok vamos con el siguiente partido Vamos a probar al nuevo jugador A Jefferson Farfán Creo que le voy a dejar El número que ya tiene Que le hemos puesto El 7 Ahí está 76 de valoración 35 años Pero bueno Está en buenas condiciones La mala noticia Se retira al terminar La temporada Chao Makuski El contrato vence En 12 meses Tenemos que Renovar Vamos a ver Le da renovación Ahí está Entre 12 mil y 20 mil dólares Está ganando 4 mil dólares Venga le vamos a dar Negociar Chao Makuski En estos momentos Es el futuro El Forest Green Es nuestro mejor jugador Gana 4 mil dólares Le vamos a decir Que va a ser Rotación A ver si le gusta Y quiere ser Una de las estrellas Del equipo Ok Perfecto El coloca el sueldo Quiere ganarse el doble 8 mil 200 Y aparte quiere dinero Por goles Por prima de fichaje Le vamos a modificar esto Le damos 80 mil De prima de fichaje Y le quitamos el bonus De 10 gol Ahí está Perfecto Enviamos la oferta amigos Creo que está bastante bien El sueldo No es exactamente Lo que quiere Makuski Pero ha firmado Porque o sea Aquí está cogiendo Muchísimo nivel Por 4 años más Lo tendremos Perfecto Makuski Cobra 7 mil 200 Frank Noble El nuevo cobra 5 mil 700 De Rossi También se retira Al terminar la temporada Bueno yo lo he firmado Por dos años Y ahora pues se quiere ir También Pues nada Son los que se van Y cerramos hoy Con la semifinal amigos Último partido del día Y luego vamos a tener la final Y vamos a ver Que nos pillamos Ahí para reforzar La plantilla Lo bueno es que Tiago Silva Ese sí que se queda Por un buen tiempo más Así que bueno Pues no nos preocupamos Porque ese sí lo podemos vender A Tiago Silva Y ojito Ojito que Este es bueno Semifinal de la copa Amigos Vamos por el dinerillo Ahí está Enfrentamos a un equipo Holandés Tiago Silva El Luka Piel Forrest Green Amigos Una millonada vale Y lo contratamos Por cero dólares Ahí está Toca amigos Ahí está Nobol Arriba el ataque Makowski entrará En la segunda parte Primer balón para Farfán Amigos Se va el primero Ahí está El regate Saca dos Juega bien con Van Leuen Sigue Farfán Sigue compañero Ahí está amigos Que pase Sote Se mete Nobol El pase El segundo paro Uy Que mal cabezazo Totalmente Solo se acaba de Bueno Se viene el centro Y no veo a Tiago Silva Buen pase atrás Y por fuera Ok Van a tirar el centro Ahí debe estar Bueno Viene el palo compañero La sacaba el portero Cuidadito con el corner No nos puede marcar Ahí está Tiago Silva Perfecto Bien ganado Uy La buena que me hace Le va a pegar Ahí está nuestro portero Por fin Una salida buena Venga por el centro Ahí está Y ya vimos Correa Carlos Tevez Está Bueno Está un poquito cansado Bien Va por el centro amigos Es La foca Farfán El centro El segundo palo No bol Que golazo amigos No bol El número 9 Nuestro centro Delantero Por el partido 1-0 El centro Pues un poquito raro La verdad Porque pasó derecho El amague Y no sé Cómo le he pegado Con el taco Con el taco amigos Ahí venía a jugar Espectacular De no bol Uy Bueno el balón Lo atravesó también El defensa no toca el balón Y tómala La salida amigos Aquí puede ser Aquí puede ser El de marque Uy Venga Balón para Farfán Se va a Farfán amigos El amague Lo dejó Sí señores Buena la jugada Es muy muy buena La jugada Viene el primero De Jefferson Le tapa el portero Ah que suerte Venga venga Ganamos equipo Ahí está Perfecto Balón nuestro Venga Bien bajado de cabeza No bol Con el amague Cómo me espera el defensa Lo sacó Sí señores No bol La chetada de no bol Lo intenta coger de la camisa Oh la mano salvadora Del portero Amigos Ese no bol Promete Está bastante Bastante top Solo le falta un poquitico Así como de velocidad Bueno le faltan algunas cosas El cabezazo No Terminamos con victoria Bueno Solo 1 a 0 Pero creo que pudimos Haber metido más goles De momento Tenemos que probar Un poco más el equipo Oh la figura Fue Jefferson Farfana Aunque hay jugadores Que no aparecen Como él en el partido No sé por qué fue la figura Pero bueno Por el centro creo Por el centro Porque fue perfecto Por el otro lado El tondela Le mete 5 al otro La gran final Contra el tondela Amigos El equipo más chetado Que creo que hay aquí en el torneo Hemos recibido 904 mil dólares Por haber avanzado ya A la final O sea que si ganamos Nos van a dar un poquito más de dinero Tenemos 12 millones de dólares Se vienen las contrataciones Amigos Y me han dicho Que por qué no contrato A Andrés Iniesta Y Andrés Iniesta Vale 10 millones Solo que ya está Por retirarse Se retira al terminar La temporada No lo podemos fichar Pues nada Mala suerte Sería el reemplazo Perfecto para Carlos Pero no No lo podemos fichar En noticias El Forest Green Pierde la oportunidad De duplicar su ventaja Ante el ADO Y por otro lado Jefferson Farfán demuestra Que aún puede jugar Ahí está Así que también tendremos Fichajes Porque ya está por empezar La liga La liga de tercera división Que es donde vamos Hoy empezamos En la FA Community Shield Contra el Manchester 7 Será el partido Para empezar nuestra temporada En agosto Y pues nada Luego la liga amigos Tendremos varios fichajes En el próximo episodio Así que dejen mucho Me gusta Comenten aquí y abajo Que jugadores les gustaría Que ficháramos Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos ¡Gracias!